Miren señores, buenas noches, hoy les voy a compartir una solución rápida y eficaz y algo económica para los que tienen el problema de que su agua se quede estancada Miren, no es una mano, es un guante Miren, hasta donde llega el agua Esto es porque el albañil que me construyó la casa y que aventó la losa, pues yo creo que no sabía hacer su trabajo Miren, hasta donde llega el nivel de agua Para eso tenemos estas mangueritas Esa manguera es la transparente de nivel de un cuarto Aquí está, miren, manguera de un cuarto de nivel Esa es su código Este rollo me salió un 480, es decir, un metro Y ahorita vamos a poner más mangueritas porque como vieron está llena de agua La losa Ahí están los tubos, miren Los tubos Y no escurre el agua Miren, ya vieron cuánta agua tengo Y los tubos no sale nada No se me marco aquí está todo Aquí está todo el agua Otro tubo y un poco hay agua saliendo Lo que no ha funcionado son las mangueras Miren, otro tubo No hay agua, nada de agua Todos los agua bueno vamos a sacar la monguera aquí está vamos a quitar el emplayado para que no se nos haga despapalle vamos a quitar nada más el emplayado vamos a quitar y dejarlos seguros para poder sacar la monguera que no se nos desenrede todo y se haga bien acá así lo vamos a hacer pues ya hicimos el trabajo físico ya están puestas las mangueras son las de nivel y un cuarto ahora solo hay que poner en práctica la ciencia lo que vamos a hacer es chuparle y esperar que salga ahí está miren una solución rápida, sencilla y fácil para los que tenemos el problema de que nuestra loza no tiene nivel y se queda estancada del agua miren simple y pura ciencia el oído busca su camino pero hay que ayudarle, le chupamos poquito y así lo dejamos hasta la otra ya con eso tenemos acá arriba no está escurriendo nada parece una ilusión óptica pero ya aquí está ya mañana ponemos otra aquí y otra ahí listo espero que les guste lo hemos vamos a hacer lo que espero vamos PO